Gracias por seguir en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El diseño afro tuvo presencia en Tuluá con el primer foro municipal organizado por la Secretaría de Bienestar Social y la Coordinación Municipal de Etnias en el Auditorio Gustavo Álvarez García Zaval de la Universidad Central del Valle. El foro contó con la exposición para informar a los asistentes sobre las 3.000 becas del ICETEX a nivel nacional que ofrece a la población afrodescendiente para financiar sus estudios y acceder a una educación técnica, tecnológica o profesional a partir del Fondo de Administración de Comunidades Negras. El gobierno nacional a través del Ministerio del Interior creó hace ya un tiempo el Fondo de Administración de Comunidades Negras para personas que pertenezcan a ese tipo de población puedan ingresar a universidades para estudiar carreras técnicas, carreras tecnológicas, carreras profesionales o bien para hacer posgrados, maestrías o posdoctorados y que cumplan unos requisitos previos. El foro contó con el acompañamiento de la Escuela de Policía Simón Bolívar que ha venido trabajando de la mano con la población afrodescendiente en el aparte de construir una sociedad inclusiva, tolerante y respetuosa. La Escuela de Policía Simón Bolívar ha venido haciendo una estructuración de acompañamiento a toda nuestra población afrocolombiana en un proceso que por supuesto de inclusión ha permitido no solamente hacer el acompañamiento que las comunidades necesitan sino la apertura de nuestras puertas a esa misma comunidad. Hoy día contamos con más de 100 estudiantes de toda la comunidad afrocolombiana de la costa pacífica nariñense, caucana y vallecaucana que han accedido a través de las becas de INL a la posibilidad de su educación superior en nuestra Escuela de Policía. También contó con la participación de Guillermina Bravo Montaño una educadora y política colombiana que resaltó el papel que ha tenido la población afrodescendiente en el patrimonio cultural del municipio. En este foro estamos tratando el tema de los 10 años para realizar acciones afirmativas en favor de la comunidad afrodescendiente en este caso de Tuluá. Es necesario hacer un plan de acción en el cual se estipulen unas acciones afirmativas donde hay un reconocimiento a la población afrocolombiana reconocer que ha hecho grandes aportes al patrimonio cultural de la ciudad igualmente que se les haga justicia y se les incluya para que tengan un desarrollo acorde con una buena calidad de vida. El diseño afro surge de una resolución de las organizaciones de las Naciones Unidas en el año 2015 que estipuló 10 años para realizar acciones que logren la ampliación de las políticas que garanticen el cumplimiento de los derechos de la población afrodescendiente. Por lo tanto, el foro buscaba exponer una propuesta en donde se incluya en el Plan de Desarrollo una política pública para la población afrodescendiente en Tuluá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!